Contado, Félix, sobre la última incorporación de San Martín. Bueno, se trata del uruguayo Luis Aguiar, que ya fue presentado, que ya trabajó con el plantel. Un San Martín que hoy se movió en el complejo. Un San Martín que ayer tuvo, por ejemplo, una charla con los árbitros, con gente del colegio de árbitros de acá de Tucumán, donde seguramente ya fue compenetrando a los jugadores con las nuevas reglas y algunas cuestiones a tener en cuenta, ¿no? Para un campeonato que tiene a San Martín ya con fecha confirmada. Martes 20 de agosto. Es el debut. Es el debut a Tealmagro como visitante. Martes 20 de agosto. Recordemos que el torneo de la Primera Nacional va a tener un formato donde la fecha va a arrancar un jueves y va a terminar un martes. Así que San Martín en este caso va a visitar a Almagro y el partido va a cerrar la primera jornada. Bueno, entrenamiento de San Martín. Ahí están las imágenes. Hoy, pese a los fríos de la mañana, en el complejo Natalio Mirkin, se movió el equipo de la Ciudadela, ya que con Aguiar acumuló 14 refuerzos. Muchos. 14 refuerzos para San Martín, más los jugadores que se quedaron de su paso por Primera División. Bueno, la plantilla está prácticamente conformada. El libro de pases al menos se estaría cerrando ya la semana que viene. Me parece que San Martín se estaría conformando con lo que tiene. 14 refuerzos trajo San Martín. Aquí está el uruguayo Luis Aguiar, quien descartó que sea el 10 que todos esperaban. Vamos a ver. Bien, contento, la verdad que ya tenía ganas hace día de estar entrenando, de conocer a mis compañeros. Alcluya lo conozco y estoy contento, disfrutando y tratar de prepararme lo mejor posible en estos pocos días que me quedan y estar a la hora. Bien, bien, la verdad que me gustó mucho el ambiente. Los jugadores son muy bien, sé que hay un muy buen grupo y eso es lo importante, así que espero adaptarme a ellos de la mejor manera posible y lo más rápido posible. Yo creo que en lo personal, ¿no? Pienso que va a ser un perno muy picante, muy bueno, bastante cerrado. También creo que no va a haber equipo que se despede demasiado. Si es así, esperemos que seamos nosotros, pero bueno, hay muchos equipos que están bien. Es una categoría muy dura, la conocemos todos, aunque no, bueno, en lo personal no haya jugado, pero bueno, creo que el que esté más concentrado durante todo el año y que esté más fuerte, digamos, creo que esos son los que van a conseguir el objetivo, ojalá que sean los otros. Bueno, como le decía a tu colega, no me gusta hablar mucho de qué hago, de cómo juego, prefiero que la gente me identifique o saque sus propias conclusiones, pero nada, yo soy un volante mixto, o puedo jugar en el medio, no soy el 10 clásico como salió en la prensa, es decir, también puedo jugar, sí, pero bueno, puedo jugar ahí en el medio y bueno, ojalá que pueda dar lo mejor.